Hola a todos, soy el Dr. Bernardo Velasco, agradezco enormemente que nos acompañen en este video y vamos a hablar brevemente acerca de la hipoglucemia, que es uno de los padecimientos que se presentan con mucha frecuencia en los consultorios de primer contacto, en todos los pacientes que presentan diabetes y que en algún momento llegan a bajar sus niveles de glucosa por abajo de 60 miligramos. Vamos a hablar brevemente de estos síntomas para que aprendan a reconocerlos. Muy bien, pues empezaremos definiendo lo que es la hipoglucemia. La hipoglucemia es el descenso de la glucosa capilar por debajo de los 60 miligramos por decilitro. La única manera de saber si el paciente presenta un cuadro de hipoglucemia o no, pues básicamente es midiendo sus niveles de glucosa. Lo más recomendable es que el paciente con diabetes esté chicando de manera cotidiana, de manera continua, por lo menos unas dos veces a la semana o ya siendo muy dejado una vez a la semana y si hay algún síntoma que sospeche hipoglucemia, entonces tomarla antes. El nivel normal de la glucosa debe de ser entre 60 y 130 miligramos por decilitro en el paciente con diabetes. Si la glucosa capilar está menor a 60 miligramos, ya hablamos de un cuadro de hipoglucemia y obviamente este cuadro va acompañado de algunos síntomas y alguno de los síntomas principales es la sudoración. La sudoración es una, la característica principal es que es una sudoración fría, es decir, el paciente empieza a sudar frío y así nos lo refieren. Es que el doctor empezó a sudar frío, le pasábamos agua, no se calmaba, pero él empezaba a tener mucho frío. Es una sudoración que obviamente se presenta en todo el cuerpo, el paciente empieza a sudar, entonces es algo que debemos reconocer de manera inmediata. Otro de los síntomas muy frecuentes que se presentan son las palpitaciones, es decir, el paciente comienza a sentir su propio latido, entonces el paciente empieza a entrar hasta cierto punto en una ligera desesperación porque empieza a sentir sus propios latidos del corazón. No en todos los casos se presentan, pero en la mayoría de ellos sí. Algunos pacientes refieren también temblores, es decir, las manos les tiemblan, las piernas les tiemblan, o los movimientos fríos, por ejemplo, quieren escribir algo y les tiemblan la mano, quieren agarrar a lo mejor su teléfono, la mano también les tiembla. Entonces, es algo que también debemos tomar muy en cuenta. Otro de los síntomas principales en la hipoglucemia es la presencia de mareos. El paciente empieza a sentir hasta cierto punto vértigo, empieza a sentir que no camina bien, que se va de lado y en algún momento lo obliga a sentarse y tomar reposo. Cuando el nivel de glucosa comienza a bajar de manera brusca, el paciente puede presentar también visión borrosa, es decir, está leyendo algún libro, alguna revista y las letras empiezan a borrarse o quiere ver a alguna persona y muchos pacientes nos han comentado, es que doctor, nada más veo las sombras o empiezo a ver borroso, nada más distingo la silueta, pero no distingo la cara de mi familiar. Es algo que también tienen que tener muy en cuenta. Alteración del nivel de conciencia, es decir, empiezan a tener esta alteración que va a depender mucho del nivel de glucosa capilar. Cuando son de plano niveles muy bajos, incluso llegan hasta desmayarse, el estado de alerta se pierde, hay personas que empiezan a hablar incoherencias, empiezan a incluso hasta alucinar, a ver visiones. Hay algunos pacientes que refieren a alucinaciones auditivas, a alucinaciones de tipo visual, hay pacientes que empiezan a... Ellos lo refieren como que caen en un sueño profundo y pueden hacer o no cosas que en algún momento no tienen sentido. Asimismo alteraciones del habla, esto también es algo muy frecuente, el paciente empieza a balbucear, no se le entiende lo que dice o bien puede hablar ciertas incoherencias. Aquí lo que yo le recomiendo a muchos pacientes es que siempre en su casa, el paciente con diabetes, así como tiene una televisión, así como tiene un celular, tenga también un aparatito para medir la glucosa capilar, ya que es la única forma en la que el paciente puede darse cuenta si hay datos o no de hipoglucemia. Y si el aparatito les llega a marcar menos de 60 miligramos por decilitro, se tiene que actuar rápidamente para corregir este problema. Espero que con esta simple guía se resuelvan las dudas de muchos pacientes y por cualquier pregunta, estamos para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial. Gracias. 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 Gracias.